Mi nombre es Elk Liu y yo soy gerente general de Huawei Honduras. Muy importante el donativo que están realizando este día para las personas damnificadas por las lluvias. Sí, es que Huawei, nosotros ya tenemos más que 13 años en Honduras. Crecimos juntos con este país. Nosotros teníamos como 5 empleados hace 13 años y ahora ya tenemos 200 empleados contratados como hondureños. Durante esta pandemia, tras la huracán, nuestro país sufriendo mucho, nosotros sabemos. Hasta nuestro empleado que vive en San Pesula, uno de ellos también ya no hay lugar para vivir. Sí, nosotros ya hicimos un esfuerzo para apoyar a los empleados y después hicimos una donación para la alcaldía de Puerto Cortés. Y también donamos unas colchonetas para la UF para recibir a las personas desplegues. Hoy con esta donación por Copeco, esperamos que podamos beneficiar a más poblaciones. Así es. La cifra y nos detalla un poco, ¿qué es lo que viene en este donativo? Antes de que hicimos esta donación, le pregunté, vemos vía Copeco, cuál es la necesidad de las poblaciones. Entonces nos indicaron una lista, nosotros compramos lo que necesitaba de los pueblos. Un mensaje al pueblo hondureño, que no está solo. Como lo colocamos en el logo de las donaciones, Huawei está en Honduras, es para Honduras. Estamos contigo. Gracias.